Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión especial desde aquí, desde la Plaza Lázaro Cárdenas, donde casi casi estamos a punto de iniciar con lo que es este Jueves Santo, con la representación de este Jueves Santo para todos ustedes. Ojalá que puedan compartir esta transmisión. Desde este momento inicia ya la transmisión. Yo tengo que estar en la parte de la logística, por eso no voy a poder estar haciéndoles la narración pertinente, pero estaremos pendientes aquí con todos ustedes para que no se nos mueva. Nomás que está haciendo bastante, bastante aire y me está moviendo aquí el telón aquí sabroso. Quédense, quédense aquí en esta transmisión especial de lo que es este Jueves Santo, aquí en Panindícuaro, Michoacán, y les mando un saludo. Así es de que se quedan ya desde en este momento, se quedan en esta transmisión totalmente en vivo para todos ustedes, desde aquí, desde Panindícuaro, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero hacer unas, hacer algunas recomendaciones antes de iniciar con este diacrucis. En esta ocasión, a la gente que está sentada ahí en la pérgola, les vamos a pedir que por favor, si ven que la pérgola está adornada, es que vamos a utilizar ese escenario también. Por lo cual, le pedimos a la gente que está sentada, nos despejen esa área, ya que, como ven que está arreglada, pues vamos a hacer algunas escenas. ¿Por qué hacemos el... ¿Sí me están escuchando? ¿Se cansa escuchar? Sí se escucha, ¿verdad? Ah, ok. Pensé que no se escuchaba. Este... ¿Por qué hicimos eso? Porque queremos darle continuidad y queremos que pronto ustedes se vayan a descansar, que esto no se prolongue tanto. Les pedimos otra de las recomendaciones es que tengan mucho, mucho cuidado con sus hijos, con los pequeñitos, ya que en esta ocasión queremos invitarlos a que se hagan partícipes de esta experiencia. Queremos presentar algo innovador para ustedes, que los podamos, que ustedes se sientan, esta representación la sientan de una mejor manera y que podamos poner en contexto muchísimas cosas, tanto de los judíos como de los romanos. Entonces, es por eso que si de repente, por ahí alguien les pega un grito, les pasa un soldado por un lado, por eso les pedimos la recomendación de que no haya niños acá enfrente, que el área de la pérgola esté completamente libre, precisamente para tener esa continuidad, esa logística que hemos llevado ya durante varios meses. Y de verdad esperamos, de todo corazón, que ustedes puedan disfrutar de esta gran, gran representación que hemos preparado para todos ustedes. Hemos consolidado este grupo, Grupo Viacruz, y lo hemos consolidado de una manera fenomenal. Cada vez están integrando más personas que están creyendo en este proyecto y que queremos que este proyecto sea proyectado en alguna ocasión, llamemos la atención, de alguna cadena nacional, no lo sabemos, pero no queremos perder lo principal, que son todos ustedes, que es nuestro pueblo de Panindícuaro, al que queremos con mucho amor entregarles lo que ustedes van a ver el día de hoy. Por la parte de atrás, por la parte de aquí, sobre todo por la parte de frente, habrá interacción para que no nos guarden esta línea, por favor. Por allá donde están ustedes, allá también habrá algunas situaciones, no tienen que moverse, pero nada más que estén muy pendientes de todo esto. Como todo grupo, personas que queremos y estamos trabajando, y estamos empujando, innovando, pues también nos hemos convertido en el blanco de las críticas, en el blanco de tildar al grupo de una o de otra manera, tanto que nos han llegado a comparar con artistas de Hollywood. No somos artistas de Hollywood, somos panindicuarenses, orgullosos de su pueblo, que queremos entregar el corazón en esta noche y el día de mañana. Eso es lo único que pretendemos. Y para muestra un botón, ¿ya vieron la película? Levante la mano quien ovió la película en el auditorio, para hacer otra proyección de la película. ¿Les gustaría tener otra proyección de la película ahí en el auditorio? Bueno, pues ya programaremos una nueva entrega de esta película. Y gracias. ¿Quién la vio? Levanta la mano. ¿Les gustó? Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, en lo que se preparan los muchachos, no quisiéramos pasar desapercibido todo el gran apoyo que se ha recibido por parte de tantas personas que han estado creyendo en este proyecto. Primeramente, pues a nuestro párroco, el Padre Polo, todo el gran apoyo que nos ha brindado el Padre. La verdad ha sido fenomenal. A Pachito Sarayí, de Abarraportes López, muchísimas gracias también por todo el apoyo que nos han brindado. A nuestro amigo Alfredo Cortés, a la familia Cortés de La Palma, que también han estado apoyando a este grupo. A Miguel Medina, aquí a nuestro amigo Vico, que también nos hizo un apoyo. A la gente de Estados Unidos, incluso gente de Guandacuca que ha colaborado. Andrés Suárez, que ha colaborado con Los Tordos. Elvirita, que también nos apoyó con las sillas donde ustedes se encuentran sentados. A Adán Palomares, que hizo un gran trabajo que ustedes verán en la escena de Juan el Bautista. En la de la muerte de Juan el Bautista. A Carmelita Álvarez, por siempre estar apoyándonos. A mi estimada, querida comadre María Révalo, que el día de hoy nos ofreció unos hielitos aquí a todo el grupo. A la familia Reyes, a Farmacia Sagrado Corazón. A todas las catequistas, por soportarnos. Mientras estuvimos todos estos meses en ensayo. A mi estimado Rodolfo Maldonado. A Carlos, a mi Tancandita. A La Perrona 99.7, que estuvimos por ahí. Donde les informamos lo que iba a suceder el día de hoy. A la Honorable Ayuntamiento de Panendí, claro que se han puesto tanto las pilas. Le mandamos un enorme saludo para toda la gente del Honorable Ayuntamiento. Al licenciado Manuel Álpes Meléndez, porque también ha sido, el Ayuntamiento ha sido parte, que ha apoyado muy fuerte a este proyecto. Y de manera muy especial, también agradecer a mi estimado Sergio Galindo, Carlitos, a todo el equipo de audio que están aquí, que pues están apoyando también, están entrándole. Ellos vienen nada más por los puros gastos, a Grupo Corcoran, que también ha apoyado. Y pues no podía faltar a todos los muchachos del Grupo Vía de Lucis, que al término de esta presentación se los estarán aquí en el escenario para que ustedes puedan aplaudir, aplaudir, si disfrutaron. Y con el corazón en la mano a todos y cada uno de ustedes. Agradecerles por su presencia, por estar aquí, por lo que van a ver, y por la crítica que nos puedan hacer, constructiva, positiva, o del calibre que ustedes le quieran poner, será bien aceptada, porque también eso nos hace crecer. Sin más, bienvenidos, que la pasen muy bien. Una vez más, la gente que está sentada en la pérgola, que es aquella parte de allá, les vamos a pedir que nos despeguen de esa área, de allá, donde están ustedes sentados. Por favor, porque si no van a llegar los soldados romanos y así nos van a tratar. Bueno, sin más, esto es el Jueves Santo y el Cruz Hispánicuero con ustedes. Gracias. 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 Juan el Bautista. El Bautista. Juan. La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, mientras se encontraba en el desierto. Él vestía con piel de camello, su comida en alacostas y miel silvestre. Él fue por toda la región continua al río Jordán. El nombre de Juan. El nombre de Juan y el poderoso poder de sus palabras se extendieron por todos los ámbitos de Palestina. La nueva ley que el profeta predicaba a través del bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Herodes hizo apresar a Juan y lo llevó amarrado hasta la cárcel que tenía en el palacio de Maquerón. La gente que se amontonaba en las orillas del río Jordán, que vio cómo se lo llevaban, trató de impedirlo, pero no pudo ser nada en contra de los soldados de Herodes. Las mujeres lloraban a grandes voces y se lamentaban. Una vez más los renuncia del poder y de la fuerza habían callado el grito de los profetas. Profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, entresados, el camino del Señor, todo valle se rellenará y bajará todo monta y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verán toda carne la salvación de Dios. ¿Con qué autoridad haces esto? Mirad las blancas. Fariseos, hipócritas, raza de víboras. ¿Y quién nos ha enseñado a huir de la ira que aún no ha llegado? Hacer frutos dignos de penitencia y no digáis que tenemos por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Además, el hacha ya está colocada sobre la raíz de los árboles y todo aquel árbol que no dejó un fruto, cortado será y arrojado el fuego. El que tenga dos túnicas que dé una al que no la tenga y todo aquel que tenga que comer que haga lo mismo con el hambriento. Oye, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Tú, que eres cobrador de impuestos, no exigáis más de lo que se te está mandando exigir. Maestro, ¿y nosotros qué debemos de hacer? No maltratéis a nadie, ni lo calumnies, y conformados con vuestro sueldo. ¿Eres tú el Mesías Prometido? No. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el Salvador de Israel? No lo soy. Entonces, ¿tú quién eres? Yo soy, como dijo el profeta Isaías, una voz que grita en el desierto, enderezados, el camino del Señor. ¡Estás loco! ¡Loco! Escuchados, pero escuchados bien lo que les voy a decir. Yo en verdad lo confiso en agua, pero detrás de mí viene otro, con mucho más poder que yo. Al cual, no le soy digno de desatarle, ni una correa de sus sandalias. Él nos bendecirá el Espíritu Santo en el juego. Trae el hielo en sus manos, para separar el trigo de la paja. El trigo, lo guardará en sus graneros. Y la paja, la paja la quemará en el juego, que nunca se apaga. Acercados, arrepentidos de sus pecados. ¡No vayan! ¡Este hombre está loco! ¡Pasó días solo en el cielo! ¡No lo escuchen! ¡Es un blasfemo! ¡No vayan! ¡Este hombre está loco! ¡No vayan! ¡Arepentos! ¡No vayan! ¡No vayan! No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas, no vayas, no vayas. ¿Qué crees que están haciendo? No vayas, no voy a escuchar a este hombre. Ahí viene el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Yo no le conocía, pero mi venida misma era para él, para darle a conocer a su pueblo y a su gente. Oh Señor, tú eres el Mesías tan esperado. Juan, haz que las aguas del bautismo caigan sobre mi cabeza. Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Quieres ser bautizado? Jesús mío, por ventura dime, el que está sano tiene necesidad de médico o el que está limpio necesidad de limpiarse. Este es mi hijo el amado, y hoy le he dado la vida. He visto bajar del cielo como una paloma al Espíritu Santo y posarse sobre su cabeza y quedarse con él. Yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar en agua me dijo también. Verás al Espíritu Santo bajar sobre aquel que he de bautizar y se quedará con él. Sí, yo lo he visto y declaro que este hombre es el elegido de Dios, el salvador del mundo. Herodes, escúchame, venga a esa mujer porque estás cayendo en el pecado del adulterio. Esa mujer y la esposa de tu hermano Herodes Felipe, dice la ley, que puedes tomar a la esposa de tu hermano, siempre y cuando ella ya ha muerto. Pero Herodes Felipe sigue vivo. Escúchame, Herodes, te lo advierto. Deja esa dúltera o el Señor me pedirá cuenta tuya. No, ¿me acaso tan loco ni ahora es pasuera de sus catatres que le está en la Galilea, ni a un orden será cerrosado las conmorras? Así que cállate. Calla, maldita dúltera. El juicio caerá sobre mí. Calla, maldita dúltera. ¡No puedes detenerlo! ¡No puedes permitir que este maldito ofenda a mi madre! ¡Héroes! ¡Quiero que lo detengan! ¡No puedes permitir que me haga esto! ¡Detece, hombre! ¡Detece, hombre! ¡Vamos, déjenlo! ¡Detece, hombre! ¡Vamos, déjenlo! ¡Vamos! ¡Déjenlo! ¡No lo haces a pagar! ¡Eso hace el acoso! ¿Qué es lo que voy a decir? ¡Quiero que no de las morras! ¡Vamos! ¡LFájalo! ¡Vamos! ¡Déjenlo! ¡Vamos! ¡Déjenlo! ¡Vájalo! 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 Gracias. La Tentación Jesús, al poco tiempo del bautismo, se retiró a los montes de Judea. Ahí permaneció durante 40 días. Una noche, con la frente apoyada sobre una roca, daba gracias a su Padre Celestial, pues le había dado la fuerza para resistir las necesidades del cuerpo. Se estremeció la tierra a sus pies. El nazareno alzó su frente. Un hombre se hallaba junto a él, contemplándole con los brazos cruzados sobre el pecho. Aquel hombre ostentaba una profunda cicatriz en la mitad de su frente. En sus pupilas brillaba la pavorosa luz del rayo. Sus largos cabellos, agitados por el viento del desierto, despedían un resplandor fosfórico. Era hermoso, pero su hermosura tenía algo infernal. Sus labios sonreían, pero en su sonrisa se pintaba la desesperación. La híbrida. Su traje era un simple saconelo atado de la cintura por una correa. Iba descalzo. Y cuando movía sus pies, dejaba en pos de sí una huella azulada que se apagaba inmediatamente. Jesús se estremeció ligeramente cuando sus ojos se posaron en el misterioso personaje, que parecía haber rotado de lo más profundo de la tierra. Hijo del hombre, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Sí, tú eras el arcángel más hermoso del cielo. Es eso. El resplandor del sol brillaba en tu frente. La sonrisa del crepúsculo orientaba en tus labios. Pero un día te revelaste ante Dios mi Padre. Y sus ojos no verán que lanzó desde las alturas a los abismos malditos de la tierra. Soy el rey de la perda. El señor del mundo. Sí. Tú eres el que anda en las tinieblas. Sí. Ese nombre me lo han otorgado en las escrituras. También te llaman Padre de los impios. Pero tu orgullo es insensato. Al solo nombre de mi Padre, tu cabeza se dobla y tu cuerpo se arrastra. Te he estado observando durante todo este tiempo. Y sé que aunque tú te digas, hijo de Dios, tu cuerpo, tu cuerpo es el de uno humano. ¿Y tienes hambre? Pues si en verdad que tú eres su hijo, ordena estas piedras que se conviertan en alimentos y así tú puedas comer de ellas. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que siempre está que no solo de pan vive el otro, mas y de la palabra de Dios. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, Jesús. Y es que no me aboreses. No. Es culpa de eso porque te veo humillado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! yo, yo jamás me humillaré, lo escuchas, jamás, esa palabra te ha perdido, mira Jesús, todo lo que está debajo del cielo, es la tierra y me pertenece, porque el fuego brota bajo mis plantas, y nadie, nadie se resiste a mi poder, porque en mi soplo existen la raza humana, el veneno del orgullo, y los hombres, los hombres tiemblan, con tan solo pronunciar mi nombre, lo escuchas, tiemblan. Su oración llega hasta mi padre, creador del universo, de quien eres esclavo, tus blasfemias, se pierden en el imperio de las sombras, las puertas del paraíso están cerradas por donde llame para ti. Y que me importa, si soy inmortal, si la tierra es mía, si mi poder es inmenso, que acaso tu quieres luchar contra mi, ven pues, que armas son las tuyas, no eres tú el hijo de Dios, pues si en verdad que tú eres su hijo, arrójate a lo mismo, pues bien dicen las escrituras, que Dios ordenará a sus ángeles, que te guíen y te protejan, así como ellos, ellos te llevarán en tus manos, para que tu piel no tropiece ninguna piedra. Escrito está, no te darás al Señor tu Dios, si tu poder es mejor y mayor que el mío, oponte pues, a que yo te transporte por donde yo así lo decida. Tú y yo soy esta noche, haz lo que quieras. Mira Jesús, hasta donde te he transportado, tenemos entre nuestros pies, el monte más alto de mi, y el universo. Pero dime tú, tú conoces su nombre. Sí, se llama Tagualajiri. Era nada más tú que gran salvo resultaste. Pero aquí sabemos perfectamente Que cualquiera de todas estas personas Reconocen su nombre Pero está bien Te he traído al lugar Donde vas a ver pasar ante tus ojos Todos los reinos de la tierra ¿Lo ves? Todo está pasando ante ti Puedes ver todas esas riquezas de esas tierras Esos hermosos manantiales con esas bellas aguas cristalinas ¿Y ves todas esas hermosas mujeres? El hombre no ha sabido respetar Pero Escucha muy bien lo que te voy a proponer Todo eso que tú puedes ver Tú lo puedes ser Si solamente Arrodillado ante mí me adoras Vamos Te conviene Yo te puedo dar mucha riqueza Te puedo dar fama Así como mucho poder Para que tú te defiendas contra el humano Vamos Solo arrodillate ante mí Arrodillate No tentarás al Señor Adorarás al Señor Y a Él solo se le dará Así de que sigues firme Él hay nada que tu Padre te habrá de proteger Pero escucha bien Él te abandonará Y allí estaré yo para apoyarte Porque tengo el poder suficiente para hacerlo Pero por esta ocasión tú me has vencido Pero escucha muy bien Yo estaré a la espera de otra nueva oportunidad Y entonces vendré hasta aquí Y tú suplicarás por mi ayuda ¿Lo escuchas? Vendré por ti Volveré Vendré por ti Padre Perdón al soberbio Vendré por ti Vendré por ti Gracias por ver ¿Qué tal? Gracias. Jesús sana al endemoniado legión. Al llegar, Jesús y sus discípulos a las orillas del lago de Galilea que desenfoca en Gerasa, en un pueblito llamado Us, en el cual la gente criaba cerdos y no observaba la ley de Moisés. A las afueras de este pueblito ganadero, en donde vivía un hombre poseído por muchos hermanos, llamado Legión, al cual nadie había podido controlar. Era violento, se automutilaba y nadie podía acercársele debido a que era muy peligroso. Todos en la cercanía le temían. El cuerpo de este hombre poseído se encuentra con Jesús y al verle los demonios que lo poseían, explica. Señor, adentro, ahí viene un hombre que dice que está poseído por los demonios. No se acerque mucho, mi señor. Puede ser muy peligroso. Hijo, por favor. Estamos perdidos. Jesús. 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 Hijo de la gente. Jesús. 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 Espíritus. Espíritus inmutos. Que posen en el cuerpo de ese pobre hombre. Yo los conjuro para que me digan cómo se llaman. Porque somos lujos. ¡Y no queremos salir de aquí! ¡Que no escucha lo que te estoy diciendo! ¡Vete! ¡Lárgate! Espíritus y brutos que devoran a este pobre hombre ¡No! Con la autoridad que mi padre me ha concedido de arrojar a los demonios les ordeno que salgan de él y lo dejen vivir en paz Salgan y métanse en aquellos cerdos que están en aquel despeñadero Entonces Belsebú es el único príncipe que puede arrojar a los demonios Me pregunto ¿Acaso te valdrías tú de Belsebú para arrojar a los demonios? ¿Por qué te niegas a creer esto? Y tantas cosas que hago en nombre de Dios mi padre ¡Hombre de poca fe! ¡Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios mi padre! ¡La practicando! ¡Gracias señor! ¡Gracias por liberar a un hijo de los demonios que lo poseían! ¡Desde hoy seré lo más fiel de tus siervos! ¡Señor! ¡Déjame ir contigo! ¡Tú me has curado! ¡Tú me has curado! ¡Levántate buen hombre! ¡Levántate también tu buena mujer! ¡Y vayan y cuenten lo que aquí ha pasado! ¡Digan que todo lo hago en nombre de Dios mi padre! ¡Digan que todo lo hago en nombre de Dios mi padre! ¡Digan que todo lo hago en nombre de Dios mi padre! ¡Digan que todo lo hago en nombre de Dios mi padre! ¡A feminine que todo lo hago en nombre de Dios! ¡Digan que todo lo hago en nombre de Dios! ¡No pleases en la jedora! ¡Ayúdame señor! ¡Mi c이가 es una enfermedad y me quiere matar! ¡A tobtan a divinita recorro a mi señor! Tú, marquita injusta, no tienes perdón de Dios y mereces que te maten en estos instantes, pero todos son testigos de que no quiero ser injusto, te someteré a la ley. ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren matar a esta pobre mujer? ¿Por qué? Hemos encontrado a esta mujer cometiendo adulterio y la ley de Moisés dice que debe ser apedida hasta morir. ¡Debe morir, es una búsqueda! ¿Lo escucha, Rami? ¿Acá no te pondrás a la ley de Moisés? Sí, ya escuché. En verdad les digo que esta mujer ha pecado, pero yo les pregunto a ustedes, ¿Quién no ha pecado? Aquel que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre esta mujer. Levanta a tu mujer y dime dónde están los que te acosaban. Ay, Señor, se han ido. Gracias, desde hoy cuenta conmigo como la más fiel de tus pecados. Mujer, ve con los tuyos, que yo perdono tus pecados y no peques más. Pero recuerda, mujer, no peques más. Pero, ¿qué haces? Esto lo tienen que saber, los sumos sacerdotes. Gracias. 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 preference. Gracias. 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 Lázaro Una gran cantidad de personas se encontraban agrupadas a las afueras de una casa en Betania ansiosas de ver el cadáver de un hombre justo y honrado que acababa de morir Nunca el hombre más necesitado había llegado a implorar una limosna delante de aquella puerta sin que una mano le socorriera El sediento encontraba el agua, el hambriento el pan codiciado Incluso el mismo Dios hombre, el propio Jesús, el Maestro Divino muchas veces llegó a hospedarse bajo el techo de aquella casa caritativa El pueblo adoraba a su honrado dueño, Lázaro Pero ahora él había muerto y el pueblo lloraba la sensible pérdida Todos esperaban junto a la puerta para mirar el cadáver del amigo del Mesías Lázaro se encontraba con el cuerpo envuelto en una sábana blanca y sujeto con anchas tiras de lienzo Su cuerpo embalsamado exhalaba un olor desagradable Sentadas en el piso se observaban a muchas personas De las cuales sobresalen dos mujeres con los pies descalzos y la cabeza llena de ciencias Quienes lloraban amargamente desconsoladas por la muerte de su hermano Al mirar que Jesús llegaba hasta el lugar donde se encontraban Corrieron a su encuentro con la esperanza de que el Mesías les pudiera ayudar Marta Magdalena ¿Qué les pasa? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto Mi hermano Lázaro no ha muerto Va a resucitar Yo bien sé que él resucitará Pero también sé que será el día del juicio final Yo soy la vida y la resurrección Todo aquel que hubiera muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá jamás ¿Crees tú esto? Señor, yo siempre he creído Que tú eres el hijo de Dios vivo Que ha venido a este mundo para salvarnos Magdalena Llévame a ese donde está tu hermano Ven Señor Y mirarás Ya lleva tres días de muerto Y ya huele Ustedes Retiren la tapa ¿Qué tal? Ya huele Pero también Padre Escúchame Padre Quiero que me ayudes A resucitar a mi hermano Lázaro Como en muchas ocasiones ya lo has hecho Y quiero que esta vez También lo hagas Ahora lo hago delante de estas personas Pero lo hago para que se den cuenta Que todo es en tu nombre Gracias Gracias Padre por haberme escuchado Lázaro Levántate Lázaro Ven a mi Lázaro Te ordeno que te levantes Gracias Señor Gracias por resucitar a nuestro hermano Lázaro Gracias Señor Ven con él Que ocupará de sus cuidados Gracias Señor Por haber resucitado a mi hermano Muchas gracias Ven con él Marta Y atiéndanlo Ustedes Ayúdenme a levantarse Gracias Gracias por ver Subm아서 Y ¿Dónde está ? Gracias. 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 ¡Soldado! ¡Auxilio! ¡Ayúdame el soldado! ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Es subvencionable! ¡Podría hacernos daño! ¡Calla, Pedro! ¡Calla! ¡No podemos echar a los romanos! ¡Nos cortarían la cabeza! Disculpa, señor, por interrumpir. Pero he venido a suplicarte de tu ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti, buen hombre? Señor, tengo a uno de mis soldados, gravemente herido, a punto de morir, y quiero que le sanes. Llévame hacia donde está tu siervo para sanarlo. Señor, yo no soy digno de que entre hasta mi casa, pero sé que con solo una palabra tuya pasará para que él sane, porque yo mismo soy bajo órdenes superiores y tengo soldados a mi cargo. Y cuando le digo a uno que haga algo, él va y lo hace. Cuando le digo que vaya, él va. Por eso sé que con solo una palabra tuya pasará para que él sane. ¡Ayúdame! En todo Israel, jamás había visto fe tan grande como la tuya. Así que vuelve a donde está tu siervo y lo encontrarás sano. Tu fe, tu fe tan grande puesta en mi Padre, lo ha sanado, buen hombre. Su herida, no, su herida, no tiene nada. No tiene nada. ¿Qué pasó con tu carrabajo? Gracias, señor. Vamos a la patorra. Vamos a la patorra. Vamos. Vamos, compadre. ¡Dentro, animal! No, ¿dónde estaba? No, no, no. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Herodes, presionado por los deseos de venganza que ardían en el corazón de su mujer, mandó tomar prisionera a Juan, donde le mantuvo los calabozos. Esta situación no era del agrado de su esposa, pues ella deseaba la muerte del bautista como pago por sus ofensas. Esa noche, Herodes Antipas reunió a los más valientes oficiales de sus regiones, sacerdotes y a los más nobles herederos de Galilea, para celebrar un espléndido festín con motivo de su aniversario de nacimiento. Es decir, que sería recordado por siempre, como la noche en que un hombre justo murió de forma cruel. ¡Que vivan rellenones! Brindemos por el rey. Brinden por mí. Brinden por su rey, el rey Herodes. ¡Salud! ¡Salud, amigos míos! Estén todos bienvenidos a mi fiesta. ¿Pero qué es esto? ¡Muchas mil venganza! ¡Vean a la princesa Salomé! Es la criatura más hermosa que uno pueda imaginar. ¿Verdad que es hermosa? ¡Muchas mil venganza! ¿A qué damos tanta movilidad? ¿Y así lo será? ¿Y eso? ¿A qué se debe esto? Deseo bailar para ti por tu cumpleaños, mi señor. Amigos míos, mi hermosa y amada sobrina, la princesa Salomé, bailará para todos nosotros. Amigos míos, mi hermosa y amada sobrina, la princesa Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina, la princesa Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina, la princesa Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina, la princesa Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. Salomé, bailará para ti por tu cumpleaños, mi hermosa y amada sobrina. de baile. Amada sobrina, tu baile me ha dejado hipnotizado y mi juramento sigue en pie, así que pídeme lo que quieras, que conseguido lo tienes. Dame en una charola de plata la cabeza de Juan el Bautista, ese miserable que tienes en el calabozo. ¿Qué? ¡No! ¡No entiendo! ¡Imposible! Pídeme algo bello, algo hermoso, pero la muerte de ese pobre hombre no se lo ve. ¿No quieres oro? ¿No quieres joyas? Te doy la mitad de mi reino. No, mi señor, este maldito sendió a mi madre. Mi hija solo quiere defenderme. Lo que ha pedido mi bella Salomé le será dado. El rey es un hombre que cumple lo que promete. De eso puedo darse. Mi esposo jamás dejaré de cumplir una promesa, menos cuando ha curado porque eres salen y por el mismísimo cielo. Es verdad, nuestro rey es un hombre de canada. Maldita sea, estoy atrapado. ¿Quieres la cabeza del Bautista? La tendrás. ¡Guardia! ¡Acércate! ¡Acércate! Baja al calabozo donde está con el Bautista y córtalo la cabeza. ¡Espera! Cuando lo hayas hecho, pon la sobrona en charola de plata y se la entregas a esta vida joven. Así será. Amigos e invitados del rey, pero ¿por qué tanto silencio? Es el cumpleaños que la fiesta continúe. ¡Música! ¡G largeado! ¡Guardia! ¡Guardia! Ya estarás contenta. ¡Lo lograste! Voy de tuya Tú lo planeaste todo Mi bella Salomé Jamás hubiera pedido Algo tan monstruoso Eres tú la perfección matada No exageres, no es para tanto Yo he ejecutado a más hombres en otras ocasiones ¡Maldita sea! ¿No entiendes? Ese hombre es un profeta ¿Por qué lo hiciste? ¡Ese maldito me ofendió! ¿Y yo? ¿Yo qué te hice? Tú, cada vez que me rechazas Cada vez que miras el calomé Es una defensa para mí ¡Estás entiendo de ser! Le quisiste ver todo lo que hiciste Ahora paga el precio Esta noche Cuando te rato lo que hiciste No te dejo dormir Yo estaré durmiendo Plácidamente como la reina Que no le teme a nadie en el mundo ¡Ajo! Es un periodo de la princesa Y a ella le corresponde ¡Estrégase la guía! ¡Ven, no lo veas! ¡Ven! Ahí tienes, mira Lo que tanto perdieron La muerte de este pobre un ejusto ¡Soldado! ¡Llévate la cabeza! ¡Y dásela de comer a los cerdos! Amigos y invitados del Rey Su Majestad Se ha sentido dispuesto Comprenderán que la fiesta del Rey sin Rey No tiene sentido Gracias por asistir Gracias por asistir ¡Aplausos! 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 Ahora, por favor Hay un pantalón Gracias Gracias. 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 límites de Siria Centurión. Petronio, no cabe duda que tú y tus petronianos son los favoritos de Esculato y Júpiter de Malibco. No cabe duda. Pero dime, ¿cuántos rebeldes has salido para que todos los castiguen? Son cinco mujeres. ¿Qué han dicho? ¿Mujeres? Así es, se rebelaron en el camino entre Ventana y Damasco. Petronio, traerás a mi verdes a mi presencia. ¡Soldado! ¡Traeme a la primera mujer! ¡Ada! ¡Ya esperas! ¡Ada! ¡Tráela! ¡Échala! ¡No! ¡No! ¡Petronio! ¡Dime! ¿Qué hizo esa mujer? Esta maldita golpeó uno de los mejores petroianos por defender al esclavo que intentó matar al procurador de Siria. ¡Es verdad, mujer! ¡No sabes tú que golpear a otro humano es de muerte! ¡Eso no es verdad! ¡Yo solo me tuve el castigo brutal hacia ese hombre! ¡Ey yo no paraba de castigarlo brutalmente! ¡Eso que acabas de mencionar no justifica a mujer! ¡Así que! ¡No cabe duda! ¡Petronio! Centurión, yo pido que sea castigada ¡Está bien! ¡Petronio! ¡Llévatela! ¡Que le den 20 azotes! ¡Y cuida! ¡Que se cumpla la orden! ¡Y trae a la siguiente! ¡Ya escuchaste, soldado! ¡Llévatela y castígala! ¡Anda! ¡Es una orden! ¡Anda! ¡Anda! ¡Caldados! ¡Trae a dos más mujeres! ¡Anda! ¡Y esta! ¿Qué hizo? Esta maldita dice odiarnos a los dioses por lo cual pido que Dios cada ¡Muy bien, Petronio! ¡Que se cumpla lo que han propuesto! ¡Aquí no me da la carina! ¡No me da la carina! ¡No me da la carina! ¡Acaven en sus palabras! ¡Petronio! ¡Aquí no me quiere! ¡Que se cumpla lo que quiere! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso se merece! ¡Soldados! ¡Trae a dos mujeres más! ¡Anda! ¡Ya esperan! ¡Vamos! 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 ¡Petronio! ¡Y estas dos! ¿Qué hicieron? Estas malditas dicen odiarnos a los petroleanos por lo cual pido que sean dadas con mis clavos para nuestros mejores hombres. ¡Está bien, Petronio! ¡Hace a ellas lo que quieras! ¿Ya escucharon, soldados? ¡Llévas a las! ¡Soy de ustedes! ¡Llévas a las! ¡Llévas a las! ¡Hacen esperan! ¡Que se las lleven! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Llévas a las! ¡Llévas a la una última mujer! ¡Vamos! ¡Chacina! ¡Ah! Y tú, mujer, ¿por qué defendías aquella de Vélez? ¿Acaso son algo contigo? ¿Algún familiar? Mujer, ¿cómo voy a pagar tus palabras? Centurión, yo pido que se ahogaban. ¿Oíste? ¡Cállate! 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 ¡Eso es lo que merece! ¡Así mueren las mujeres como tú! ¡Guacita! Centurión, las mujeres las fueron castigadas y ejecutadas como usted lo ordenó. Muy bien, Petronio. ¿Pero por qué sucedió tanta rebeldía de aquellas mujeres? ¿Ves? Todo sucedió que son muy patriotas y no rinden honor al César. Y además, son rebeldes por naturaleza. Muy bien, Petronio. Para la próxima, quería más precaución. ¿Entendido? Así es, Centurión. Muy bien, Petronio. ¡Soltado! ¡Recién esta basura! ¡Gracias! 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 Tenemos que hacer algo! Ese Nazareno cada vez está reuniendo más seguidores hace unos días que hizo entró a la ciudad como si fuera un rey ¡Lo recibieron con palma! ¿Pero qué quieres que damos? ¡Si toda la gente lo quiere! No, no toda la gente ¡Si pagamos un precio justo! ¡Alguno de sus mismos seguidores lo traicionará! ¡Todos lo quieren! ¡No! ¡Sé que tenemos que buscar! ¡No, no! ¡Un precio justo hará que lo traicionen! ¡Sólo tenemos que conseguir una oportunidad! ¡No, Caifas! ¡No podemos confiarnos! ¡Ese burla de nosotros! ¡Si seguimos así! ¡Se va a apoderar de nuestro templo! ¡No podemos permitir eso! ¡Una oportunidad! ¡Y nuestro Senado! ¡Vuestro permiso para entrar! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Ilustre Senado! ¡En el atro de las naciones se encuentra un hombre que pide vuestro permiso para entrar! ¡Dice llamarse Judas! ¡Y además sostiene ser discípulo del falso profeta llamado Jesús! ¡Que trastorna la paz de la ciudad santa! ¡Ese hombre debe interrogarlo! ¡Tenemos que interrogarlo! ¡Puede ser nuestra oportunidad! ¡No podemos! ¡No podemos confiarnos! ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que estábamos reunidos aquí? ¡No podemos! ¡Esto puede ser una trampa! ¡Esto puede ser una trampa! ¡Va a pasar a ese hombre! ¡Conduce a este hombre hasta este sin desvío! Hay fácil Tengo mis dudas No podemos Confiarnos de este hombre Vamos a interrogarlo más Si realmente es uno de sus seguidores Es nuestra oportunidad Y si no, lo mandamos a asesinar Tan fácil como deshacernos de él No tiene que ver este hombre Realmente parece uno de sus seguidores Vamos a ser uno de ellos Es uno de ellos Así que Tú eres discípulo de Jesús Dime ¿Qué te conduce hasta este saludo? ¿O es que acaso tienes miedo? ¡Hala! Me llamo Judas Y nunca le he tenido miedo a nada Lo escuchan todos A nada Pero he sabido que se encontraban aquí reunidos Para tratar de un asunto que les interesa mucho Y me he dicho Vamos allá Los jueces Los jueces quieren aprender a Jesús Más no se atrever No sabes tú Por eso vengo hasta que decirles Que símelo No hagáis bien Yo mismo les interesa No, tú Pero eso Por eso Que quieren aprender a ser maestro Que quieren aprender a ser maestro Vayan a ser maestro ¡Ja, ja, ja, ja! Se habla de nosotros ¡Sí! Yo Su discípulo Su amigo Que les extraña Le odio y deseo Como cada uno de vosotros Al perderle ¿O qué? ¿Acaso no soy dueño de tener mis propias decisiones? ¿Cómo las tenéis vosotros? ¡Ay, ya está! ¡Hombre, está loco! ¡Hombre, está loco! ¡Hombre, está loco! ¡Hombre, está loco! ¿Es una cosa muy extraña? ¿O qué? ¿Acaso soy el primer hombre que traiciona a otro? La historia nos presenta miles de hechos Así que vuelvo a repetirlo ¡Páguenmelo bien! Y yo mismo les entrego a Jesús ¡JUGAS! ¿Y qué seguridad nos ofreces? ¡Yo ofrezco a mi padre! ¡Eso no basta! ¡Fuente tu duda! ¡No diré que no! ¡Pero tú eres uno de sus discípulos! ¡Y sabemos perfectamente que todos ellos se adecuaron a solicitar por él! ¡Y eso incluye a ti! Todos Todos tú lo has mencionado Menos yo Lo cual debe de probarles Que yo en vez de ser su discípulo ¡Yo soy su enemigo! ¡BASA! ¡BASA! A callar, martito traidor ¿Y qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que quiero? ¡Eso no es lo que quiero dinero! ¿Y cuánto es lo que pides? ¡Veinta monedas! ¡Veinta monedas de plata! ¡Veinta monedas de dinero! ¡Veinta monedas de dinero! ¡Veinta monedas de dinero! ¡Veinta monedas miserable! ¿Qué? ¿Les parece caro? ¿Les parece mucho? ¡No tener razón para dudar! ¡Vos han pedido el precio de un esclavo! ¡Eso es el esclavo! ¿Y qué les estoy entregando? ¡A un profeta! ¡Léete el éxodo del capítulo 21! ¡Y se dice claramente! ¡Y se sometiera de muerte a un esclavo o a un esclava! ¡Veinta monedas de plata! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Vosotros vais a prender a Jesús! ¡Que no es ningún esclavo! ¡Que defiende David! ¡Según dice él! ¡Y el precio! ¡El precio que te estoy poniendo! ¡Es sumamente bajo! ¡Vamos a permitir esto! ¡Vamos a hacer un esclavo! ¡Estamos hablando de esto! ¡¿Cómo? ¡No! ¡Soldado! ¡Vas a permitir que este miserable se dedique así! ¡A saldrá a los inedrío! ¡Judas! ¡Está hecho el trato! ¿Y cuándo me darán mi dinero? ¡Qué pregunta, hombre! ¿Pero qué pregunta haces cuando nos entregues a Jesús? ¿Esta misma noche? ¿En dónde? Que yo vengas a aquí de sitio donde vas a poder encontrarle. ¿A qué hora? Antes. Antes de la vigilia media. Recuerda, Judas, que hasta entonces te entregaremos tu dinero. Pero eso sí. Ha de ser en muy buena manera. Esta solo es una advertencia inútil. ¡Cobarde! Yo solo deseo asesorarme de que me lo pague. ¡Eres un desprofiado! ¡Con lo que estás pudiendo tú, delegado, cuando se vende, Sinedrillo! ¡No, no, no, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Cumple tú! ¡Que nosotros cumpliremos! ¡Jugas! ¡Este sacerdote! ¡Se te olvida dónde estás! ¡Estás ante el sagrado Sinedrillo! ¡Respeta! ¡O te faltará a contar! ¡Eso es lo que te mereces por insolente! ¡Nos faltas el respeto! ¡Venme los carnetos, hombre! ¡Ya, vengan a ese hombre! ¡Jugas! ¡Espera! ¡Ninguno de nosotros le conocemos! ¡Cómo sabemos quién es! ¡Aquiel! ¡Aquiel a quien yo dé un beso en la mejilla! ¡Ese será Jesús! ¡Jugas! ¡Pero recuerda! ¡Ay, de ti! ¡Escúchalo bien, traidor! ¡Ay, de ti se los vendes! ¡Tezca monedas! ¡Tresca monedas! ¡Tresca monedas de plata! ¡Y todos nosotros! ¡Vive! ¡Tezca monedas de plata! ¡Ese fue el gato! Dice bicho Y así será Tú eres un fiel servidor de este sinedrío Acompañarás a este miserable tal huerto de Getsemaní Para prender a ese maldito ganleo Y si este maldito trata de escaparse Ya sabes lo que tienes que hacer Tierra, cuidado su señoría Que me llevaré conmigo la cuerda para evitar este embautador ¡Lo acabo! Recuerda Tu cabeza Tu cabeza nos responde Si este maldito No llegan a nuestras manos Con sus cabezas La muerte caerá sobre sus espaldas ¿No lo han escuchado? ¡Sáquen este miserable de aquí! ¡Vamos! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Fuera! ¡Se lo dije! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Por fin! ¡Bien hecho, Caipas! ¡Perfecto! ¡Esta la tarea es nuestro! ¡Eso es la nuestra! ¡Gracias! 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 La última cena Reinaba la primavera en Palestina Jesús daba instrucciones a Pedro y a Juan para que fueran a la ciudad en busca de un lugar donde pudieran celebrar la fiesta de Pascua Así que ellos salieron en busca del lugar que el maestro les había encomendado y así llegaron a la casa del amigo de Cristo El buen hombre de nombre Eli quien gustoso por compartir mucha celebración con ellos dispuso todo lo necesario para recibir ahí al hombre de Dios Esa noche al encontrarse ya disfrutando de aquella cena Jesús se entristeció al saber que nunca más volvería a compartir alimento con ellos sus bienes discípulos Todos ellos, ajenos al tormento que se vivía dentro del corazón de su maestro disfrutaban sin saber lo que se había recordado como la última cena evento que marcaría el inicio de una nueva era en la historia del hombre porque se constituía así la parte central de toda celebración religiosa El résor de trajele desde el hombre Los cachorros de trajele del corader el suficiental que descender à los sonidos como el hombre se llama el hombre lesords sin decériders Aquí está el perro, por la tango. Amados discípulos hemos permanecido juntos tres años dos pascuas y esta será la tercera que estaremos juntos pero también la última como señor te vas y nos dejas pronto me marcharé pero tenemos estos altos alimentos que el amable capitre nos puso para que comiéramos y bebiéramos sinceramente he deseado esta cena de paz con todos ustedes antes de partir tengo la pena de decirles que no volveré a hacerlo hasta que lo hagamos juntos en el reino de Dios señor cuando estemos en el reino de Dios como lo mencionas quien de todos nosotros será considerado el más grande de tus seguidores el más grande de ustedes debe de ser el más pequeño y el amo el que sirve o quien es el más grande el que prepara la mesa o el que la sirve no es quien la prepara y yo estoy con ustedes como quien ha sido Pedro ven a hacer te voy a lavar los pies lavarme los pies maestro no lo permitiría lo que yo hago por ti no lo entiendes pero después lo sabrás no deberías lavarme los pies maestro no es necesario si no los lavo no serás parte de mí entonces no solo laves mis pies lava también mis manos y mi cabeza en verdad te digo que aquel que está limpio no necesita lavar más que sus pies para quedar limpio de todo ahora has quedado limpio pero no de todo Juan pasa tú también ¿saben lo que acabo de hacer con ustedes? ¿qué quiere decir con esto maestro? no hayas llamado maestro en eso estás en lo correcto porque lo soy si yo siento maestro he lavado los pies de ustedes ustedes deben de lavar los pies de su prójimo si hacen estas cosas bendito será si las hacen mas no estoy hablando de todos yo sé a quien han escogido las escrituras y se están cumpliendo aquel que ha comido de mi pan se ha revelado en contra de mí les diré esto ahora antes que se realice porque cuando se haya realizado podrán creer que yo soy él maestro esa persona debe estar en el problema espiritual aquel que ha comido de mi mismo plato me traicionará el hijo del hombre se va porque está escrito y por las palabras de ese hombre por las que el hijo del hombre ha sido traicionado hubiese sido mejor para él que jamás hubiera nacido quien es maestro aquel que ha comido de mi pan se ha revelado en contra de mí quien es eres tu Juan es Juan por favor es Pedro aquel que en este momento haga lo que yo estoy diciendo y es quien me va a entregar a mi señor ¿escusas? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué traicionaste al maestro? ¿por qué lo has hecho? ¿por qué lo has hecho? todos ellos me están señalando ¿acaso este desechado hombre? este sucio traidor realmente soy yo tú das tú lo has dicho toma este pedazo de pan come de él y ve y haz pronto lo que tienes que hacer te odio te odio te desprecio eres tu inmiserable eres un traidor no no ¿por qué tuve que ser yo? soy un miserable soy un mal hombre soy un traidor ¡no! 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 aún prestaré un tiempo con ustedes habrán de buscarme por donde voy en el momento no podrán ir antes de marcharme un nuevo mandamiento les daré y es que se amen los unos a los otros y como se aman a sí mismo todos los hombres sabrán que son mis discípulos porque se aman Señor cuando ya nos dice entre nosotros ¿de qué manera debemos orar? cuando su corazón esté abrumado de penas y quieran orar háganlo de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdono nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del pan todos se sentirán ofendidos por mí esta noche escrito está que yo seré el pastor que yo seré el pastor y que el rebaño se dispersará pero después de mi ascensión me presentaré entre ustedes en Galilea aunque tuviera que sentirme ofendido por tu culpa maestro yo nunca lo haría pero dime ¿a dónde vas? a donde yo voy no puedes seguirme por ahora pero me seguirás más tarde pero ¿por qué no puedo seguirte maestro? si yo daría mi vida por ti Pedro mi buen amigo Pedro eso tú dices que daría la vida por mí pero en verdad te digo que esta noche antes de que el gallo cante me habrá desnagado tres veces aunque tuviera que esperar mi vida a tu lado nunca lo haría maestro no permitan que su corazón se agúme si ustedes creen en Dios creerán en mí en casa de mi padre hay calidad para todos ustedes si no fuera así no se los diría iré a preparar un lugar para todos ustedes y después lo recibiré a mi lado porque a donde voy también ustedes podrán ir ya conocen todos el camino maestro si tú no sabes a dónde vas ¿cómo podremos saberlo nosotros? yo soy el camino la verdad y la vida ningún hombre llega al padre si no es por mí si me conocen a mí conocerán a mi padre también por mi medio lo conocen y lo han visto solo muéstranos al padre y estaremos satisfechos he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces Felipe ¿cómo puedes decir? muéstrame al padre si él está en mí y yo en él en verdad les digo que todo aquel que cree en mí hará la obra que yo hago pero será más grande su obra si yo porque yo iré ante mi padre si me aman cumplirán con mis mandamientos y yo oraré ante mi padre y él les enviará el consuelo que estará con ustedes para siempre se acerca mi hora tengo que marcharme mi paz mi paz os dejo mi paz os doy Jesús Madre Hijo Santísima Madre ¿a qué habéis venido? Todo quiero verte partir Hijo Madre Flor de pureza Dios te guarde Santísima Madre te acerca mi hora tengo que marcharme yo te vaya señor porque yo te voy 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 Despejen la pérgola, por favor. Despejen la pérgola, por favor. Oración en el huerto. Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén por la Puerta de Oliva. Tomaron el angoso sendero que conduce al Monte de las Olivas. Seguían las 10 de la noche. El viento soplaba frío, impetuoso como un bronco lamento de la naturaleza quebrándose en nada. Amados discípulos. Los he traído nada más a ustedes, puesto que son los más fieles. Y quiero que sean testigos en mi debilidad como hombre. ¿Cómo sea? Solamente voy a orar. Oren ustedes también y no caigan en la tentación del sueño. Padre. 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 No pido solo por mis discípulos. Por los que son tuyos y tú me los diste. Guárdalos en ese nombre tuyo. Y haz que sean. Uno como nosotros. Cuando estaban conmigo. Yo los cuidaba para que ninguno se perdiera. Así fue. Nadie se perdió. Excepto el que llevaba en sí la perdición. Pero no ruego solo por ellos. Sino por todos los que creerán en tu palabra. Pedro. Juan. Jaime. ¿Por qué se han quedado dormidos? No les dije que velaran junto conmigo, que estuvieran en oración Oren, no permitan que los vence el sueño Oren por favor Padre, se ha llegado la hora, padre De ser posible, retira de mí este cáliz Pues mi hora está cerca, y tengo mucho miedo, padre Tengo mucho miedo por lo que me va a acontecer Perdón, señor Mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio Perezca yo Rasguen los hombres mi cuerpo en mil pedazos Si mi dolorosa sangre, ha de salvar al género humano Cúmplase Lo que de arriba emana Estoy dispuesto, padre Déjame aquí por segunda vez Vengo a ofrecerte mi protección Tu hora se aproxima ¿Estás dispuesto A sacrificarte por salvar las inquietudes del género humano? Mi sangre lavará el pecado nefasto de la humanidad Mi crucerá la llave de la redención ¿Qué? ¿Estás dispuesto a echar sobre tus hombros? ¿El crimen de Caín? Así lo haré Escucha la sangrienta historia de esta raza que quiere salvar con tu sangre inocente Y dime después Si es justo el tan heroico sacrificio Escucha la historia Escucha la historia Todo comienza desde la muerte de Abel Por su propio hermano Caín Y por siguiente El gran asesinato del diluvio Mandato de tu padre Y que según él es un dios de amor Pero él creó asesinos Creó ladrones Así como creó traidores Como tu discípulo Judas Que por su avaricia Él te ha vencido a tus enemigos Y por esta raza de inceptuosos Practicidas y verdugos asesinos Vas a sacrificarte Cúmplase tu voluntad Señor Y no aborreses a esta raza Hágase como deseas No Moriré por ella No lo hagas Pero salen Destrozará tu cuerpo en mil pedazos Prepárate a presenciar la muerte Solo será su fuego para él Su dolor será inmenso Su muerte es cruel Pero su sangre Purificará Serás el lavado Ahora tengo que beber de este caos No No me va a oler Cúmplase mi cuerpo en mil pedazos Tu padre te ha abandonado Este mundo que tú creaste No lo hagas No Tengo que beber de él No me va a oler No No Pedro Juan Jaime Levantados porque están cerca Los que han de aprenderme Y con ellos ¿Quién me ha traicionado? ¿Puedo aprenderte? No eso no sucederá Llevo mi espada pendiente a mi cinto Y en la granja de Getsemanía Hay ocho hombres decididos Y nosotros tres somos once ¿Quién se atreverá a tocarte? Allá de él ¿Quién ponga su mano sobre tu hombro? No Pedro Lo que me va a acontecer Escrito está Es voluntad de mi padre Tú no harás nada Maestro ¿Quién te ha herido el rostro? La sangre que mancha mi faz No ha brotado Por el arma de mis enemigos Es un dolor doloroso De una espantosa agonía Que acabo de sufrir Mientras ustedes reposaron Señor ¿Por qué no nos llamaste? Tal vez nuestra presencia Hubiera anticipado tu test Te morir No Jaime Lo que me aconteció Escrito está Juan Cuando me hay en manos De mis enemigos Te dirigirás a la puerta de odio Allí encontrarás a mi madre Junto con las mujeres santas Que la acompañan Ella siempre te ha querido Como un hermano Un hijo Y yo como un hermano A ti te recomiendo Juan Cuídala Porque son muchos dolores Que me quedan Por su mano Ahí vienen Están cerca Buscan de aprenderme Con ellos Es que me hagan Abrense 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 Vamos 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 Muéstrame tu maestro Vamos 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 Muéstrame tu maestro Aquel Aquel a quien yo le un beso En la mejilla Ese será Jesús Vamos Salva Salva No te guarden Gran divino maestro Amigo Cuando me desentrega A tu maestro ¿Quieres un traidor? Sí ¿Quiere tu dinero? Sí Es huevo en brote Sí Por ti Mi dinero Mi dinero Sí Vamos 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 de aquí Vamos Los he dicho Que yo soy ¿Por qué vienen a prenderme En la casa sin padre Cuando se fue el ladrón Porque no me aprendieron Cuando se fue el ladrón Entre ustedes De las que tengo acá Sí Pero unas no Unas son de Y una si es de verdad De fierro Que le pierdan Vamos ¿Qué pasa si eres? ¡Loto! ¡Loto! Pedro ¿Qué has dicho Pedro? Levántatelo No tienes nada Guarda su espada En su vaina Nuestro cáliz Que me ha dado Mi padre Me habrá de proteger En verdad te digo Que quien que con hierro mata Con hierro mueve ¿Qué? ¿Soy tornados del Sinedrío? ¿Y yo lleno la ira De un solo hombre? ¡Tu orden! ¡Hay la creer que no cumpla con su deber! ¡La pena de muerte caerá por sus espadas! ¡Tú ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Fue conducido a los calabús de la fortaleza de Romeo, en donde fue encerrado en una de las más rojas. Los pretorianos lo odiaban por haber matado a varios de los originarios romanos. Indudablemente, la costa era el porvenir que le esperaba a este infante. Un día, quejándose con el carcelero de la ración de lentejas, cositas que le daban como único alimento, le hizo esta proposición. Yo no debería de estar aquí. ¡Soy un patriota! ¡No un patriote de Samaria! ¡Hambre! ¡Pero mucha hambre! Cuando yo era libre, me comía un cabrito a diario, por todas las mañanas. La muerte es preferible a tener hambre. ¡No me digas que el gran Barrabás quiere morir! ¡Pues ya mero llega tu hora! Sin embargo, seguirás comiendo la misma ración fanático y mundo. ¡No! ¡Espera! ¡Tengo un trato que hacerte! ¡Tú! ¡Hacer un trato conmigo! ¡Te lo advierto! ¡Si es una trampa, te costará muy caro! ¡Eso! ¡Yo te lo aseguro! ¡No es una trampa! ¡Escucha! ¡Te aseguro que te va a interesar mucho! ¡Si doblas la ración de comida! ¡Hasta el día en que el procurador me mande crucificar! ¡Me comprometo a entregarte a los dos ladrones más buscados de Samaria! ¡Yo no te creo! ¡Sin embargo, dime quiénes son! ¿Conoces tú? ¿Adivas y gestas? ¡Está bien, Barrabás! ¡Te le daré la comida que tú quieres! ¡Pero mañana, por la noche, te vas a llevar a donde están los dos amigos! ¡Espera! ¡Mañana no! ¡¿Y por qué no?! ¡Ellos están reunidos hoy! ¡En la granja de Jeremías! ¡Te juro que ahí los atraparemos! ¡Confía en mí! ¿Por qué debo confiar en ti? ¡Porque soy el único que sabe dónde puedes encontrarlos! ¿Quién viene? Traemos una orden del procurador Poncio Pilatos. Estamos en una misión de suma importancia para su cargo. ¡Adelante, delegado Petronio! Tus palabras son órdenes para nosotros. ¡Recuerda lo que nos encargó! ¡Fiberio! ¡Sobre este hombre! ¡No te teman! ¡Si trata de huir! ¡Mi espada! ¡Mi espada lo travesará! ¡No vivirá para apuntarlo! ¡Si te caminas! ¡No se lo travesará! ¡Maldita de huir! ¡Maldita bestia! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Amba! Es que la noche está oscura, que no sabe la ruta, que conduce a ese lugar. Pues te conviene abrir ya los ojos del voto de Moloc, o de lo contrario, yo mismo te los abriré con la punta de una lanza. ¿O piensas que es muy divertido con el teatro, crucesas, malditas, y lutas de noche? ¡Anda animal! ¡Está mal de tus excusas! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Tú difíciles! ¡Anda! Aunque te vendean los ojos, fanático inmundo. ¡Vamos! ¡Portesa, mi señor, que si no nos ha llevado! En menos de media hora hasta donde están esas malditas rutas, esta noche es la última de tu vida, Barrabás. ¿Me escuchaste? ¡La última! Ponle una cuerda al cuello. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Amigo mío, lo sé que estás, pero mi alma... ¡Muénete! ¡Muénete de mi trato! Las palabras que usted, Galileo, me han enseñado que hay algo mejor para nosotros los pecadores. El Galileo no es más que otro profeta. ¡Ja! ¡Mentira! ¡Mejor ayúdame ahora! Estoy seguro que será el tiempo mejor para nosotros. ¿Qué dices? ¡Esta! ¡He tomado una decisión! ¡Y así será para mí! ¡Dimas! ¡En esto estamos solos tú y yo! ¡Año! ¡Benjací! ¡Dime! ¡Á espero! ¡Ahora! ¡Benjací! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Anda! 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 ¡Vamos, bestia! Es nuestro premio de la noche a hoy. ¡Vamos, bestia! ¡Vamos, bestia! ¡Anda! ¡Anda! ¡Viva! ¡Me han vencido! ¡Me han vencido! ¡No yo! ¡Es un honor ir a Golgota en compañía de viejos amigos! ¡Ahí los tienen! ¡Ven! ¡Veniendo! ¡A estas tres bestias de los calabotos! ¡Los viajeros del programa tranquilos! ¡No se ha perdido la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Venemos a esas tres bestias! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho, Barro One! ¡Bien hecho! Peneces este es el encuentro del ente. ¡Vamos! ¡Vamos juntos, compañeros! ¡Vamos! 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 Jesús ante Anás y Caifás Caifás desempeñó a la función de jefe de los sacerdotes el año de la muerte de Jesús así como también el puesto de sumo sacerdote de Jerusalén pero por diferencia a su hielo Anás se convino que tan pronto Jesús cayera en las manos de sus perseguidores fuera conducido ante Anás Anás estaba esperando al caído y la dignidad de sumo sacerdote del cual se encontraba vestido esa noche le daba derecho de preguntarle todo cuanto creyera conveniente en el asunto del falso profeta esa noche marcaría el inicio de todo un cambio de dolor y sacrificio que el Hijo de Dios, el enviado del cielo tendría que soportar para poder salvar a la humanidad y darnos la esperanza de una nueva vida revivamos la manera tan cruel en que Jesús me ha tratado por esos hombres llenos de oro en que Jesús me ha tratado por esos hombres llenos de oro en que Jesús me ha tratado por esos hombres llenos de oro María, María, ¿qué haces aquí? María ¿Qué haces aquí? ¿Aquí me ha tratado el enviado? ¡Vamos! Ahí viene, ahí se traen Ese hombre, indudablemente es un profeta porque de sus palabras los hombres caen cuando se quejan todo eso responde a sus lamentos Que me saquen a ese loco de aquí que no me molesten con sus vencedores y si están en miro de Dios que me pueden azotar ya tenemos en el otario míralo esto es nuestro hasta así que tú eres Jesús de Nazaret un miserable un pobresero habrá se visto tanta audacia en un hombre jueces jueces aquí tiene al que se llama rey de los judíos el que nos amenaza con la ruina del templo el que les llama raza de víboras dime tú insolente Galileo que se atreve a hacer lo que nadie ha hecho dime anda Galileo dime ¿cuál es su doctrina? ¿qué es lo que pretendes con tus rey de las? he hablado públicamente al mundo he enseñado en las sinagogas a donde acuden todos los judíos en oculto nada he dicho ¿por qué me preguntas a mí? pregúntale a los que me han escuchado lo que les he dicho ¿han escuchado a este hombre? ¿lo han escuchado? es un granfueño ¡habla formado! ¿has visto por la ponteza? ¿alguien a los derrotes? ¿qué va a tener el hombre? ¡jajajajajaja! ¡jajajajajajaja! ¡saldito! ¡haz visto! ¡haz visto! con unos testigos ¡vamos! ¡vamos! ¡ans morale! la mano derecha dio su mejía izquierda con su fuerza la mano izquierda es bageno con otra mejía ¡jajajajaja! ¡Levántate ese pincelable! ¡Levántalo! ¡Levántate el cazareno! Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me hierro? ¡Loco! ¡Este no tiene existir! ¡Caifás! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tienes! ¡A este miserable! ¡Este es Jesús! ¡Trajiste los testigos! ¡Pero si éste! ¡Más que un bordeo cero! ¡A ver, profeta! ¡Habla! ¡Habla de nosotros! ¡Que somos en San Madrid! ¡Así como nosotros en las sinagogas! ¡No tienes nada que decirme! ¡Detesto a los hipócritas! ¡Este hombre está acusado! ¡Más no condenado! ¡Manda a tus siervos que le despenden! ¡Que le desaten! ¡Que se le conceda el derecho de defenderse con libertad! ¡Que lo contrario! ¡La ley de nuestros mayores será pisoteada por estos miserables! ¡Puedo lo mismo que mi compañero Nicodemus! ¡Basta! ¡Escuchen bien! ¡Animateo! ¡Nicodemus! ¡He traído conmigo a los testigos! ¡Porque sabían que ustedes son unos traidores! ¡Testigos! ¡Así es! ¡Escúchenlo! ¡Escuchen! 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 ¡Nicodemus! ¡Nicodemus! ¡Los llama raza de víboras miserables! ¡Pasen los testigos! ¡Escuchen! 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 ¡ ¡Calmán! ¡Calmán! ¡No les creen más los hombres! ¡Piensa que Jesús, en vez de ser un profeta, puede ser un enviado de nuestro Dios, un elegido, del santo de los santos! ¡Este miserable! ¡Un profeta! ¡No entiendes! ¡No va a volver a salvar a Galilea! ¡Dicen las escrituras! ¡Y este miserable es Galileo! ¡Sí! ¡Pero Jesús ha nacido en Belén! ¡Y las escrituras dicen que salió un profeta de la raza de David! ¡Y de la ciudad de David! ¡Es que tú no habías sido su defensa, no eres miserable! ¡Soy fariseo y respeto la ley! ¡Si Jesús es culpable, júscale con las mismas medidas que a todos los demás hombres! ¡La ley debe ser recta como la torre de David! ¡Y firme como la roca de Sinaí! ¡Estoy en total acuerdos con lo que vos he mencionado! ¡Son tales y juntas tales acusaciones! ¡Júzclame Néstor con el córmico, vamos! ¡Y acuérdate! ¡Júzclame! 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 ¡Malditos! ¡Dombre resto de la que me encuentras a la ley! ¡Silencio! tú no dices nada de las acusaciones que dicen de ti como Mesías por Dios amigo te conjuro que nos digas si tú eres el hijo de Dios en verdad yo lo soy escuchen escuchen sacerdotes dentro de poco tiempo era un hijo del hombre sentado a la derecha del padre viviendo sobre las nubes del cielo con gran poder no que estar ahora esperado escucharon ahora todos los escucharon las macerias ¿qué es que mi señoría le ha dicho? ¿qué les parece? soldados castillen a nuestro rey altísimo señor ahí tienes a tu rey amenaza con la ruina del templo malditos hipócrinos sacerdotes adiós v causal jajaja 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 eso no es un hombre son emocionales espere espere veamos que este hombre tiene jajaja en donde la sabiduría hay que vengan a nosotros jajaja 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 . 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 ¡Que desiste con el hijo! ¡Golte! 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 ¡Seguérlelele! ¡Jilín! ¡Golte! ¡Argón! ¡Golte! ¡Golte! Uyamos de este síndrome y podemos, donde la ley estima el puñal del asesino y donde los jueces, si es que se les puede llamar así, ¡Basta! 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 ¡Levanten a este hombre! ¡Basta! ¡Basta! ¡Recuerden que a nosotros no nos es permitido matar a nadie! ¡Denidos de este hombre! ¡Deberíamos de llevarlo a mano de la autoridad competente! ¡El tiempo pasa y el sábado se aproxima! ¡Llévenos a las borras! ¡Y mañana lo llevaremos! ¡A la casa piloto! ¡Vamos! ¡Síguenos! después de todo no es el hijo de Dios ahí tienes a tu hijo ¡Galilea! ¡Galilea! ¡Oh! ¡Estás llorando ¡Oh! ¡Galilea! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda, mi padre! ¡Anda, mi padre! ¡Anda! ¡Soy un mister! ¡No puedo ver nada! ¡Cierra el telón, por favor! ¡Aplausos! 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 ¿Están disfrutando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta una escena! ¡Wow! ¡Aplausos! Y en esta escena les pedimos discreción ya que en esta escena... ¿Puedes venir a decirlo acá arriba? ¿Eso que dijiste? ¿Todo es igual? ¿Que estés acá arriba, lo digas? ¿Ven? ¿Te pido que lo digas acá arriba? ¿No? Les pedimos discreción, ya que es una escena fuerte, ya que en esta escena se lanza una una maldición, para que vean ustedes la crueldad, ya no han apreciado la crueldad de los soldados romanos del Imperio Romano. Y esta, con esta escena, es como cerramos este Pueblo Santo. ... ... Gracias por ver el video. 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 Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos concediste dicha y sustento en aquellos días y en este tiempo. En aquellos días y en este tiempo. Vírgenes, ofrezcan sus ofrendas al Eterno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas velas que nosotros encendemos son por la gloria y los milagros. ¿Con qué están haciendo? Apártanme a mi carave. Tito, has escuchado, ven y ven al gobernador. ¿Y ustedes qué están aquí? Seguirme que hay que atraparlos. ¡Váganme! ¡Vamos! ¿Qué están estos malditos. ¿Pero qué hacen ustedes aquí? ¿Ya no saben que conspiraron contra la Roma? ¿Están perdiendo toda la muerte? ¿Pero quiénes han conspirado en contra la Roma? Son los que están ahí. ¡Arráncalo! ¡No! 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 ¡Déjenlo! 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 ¡Abrámos! 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 ¡Están arrestados por postular el concierto de los reyes! ¡No pides para un dinero! ¡Ven a poder! ¡Abrámos! ¡No hemos hecho nada! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Madre! ¡Es un error! ¡Mirad no ha hecho nada! ¡Por favor déjela! ¡Mirad! ¡Mirad, por favor, no! ¡No! Señor gobernador, hemos atrapado a este país de estados que se encontrarán en su sinagoga conspirando en contra de Roma. ¿Es que acaso no escarventarán nunca? ¿De qué manera se los tengo que decir? ¿Saben que están prohibidas todas las reuniones clandestinas? Mi hija no estaba haciendo nada malo, gobernador. Por favor, no estaba reunida con nadie. Esa hija tuya y su amigo estaban conspirando en contra de Roma. Y a los conspiradores los aplasto como gusanos, ¿me escuchan? ¡Como malditos gusanos! Gobernador Míquez inocente está volando en la sinagoga solamente. Además la sinagoga es un lugar sagrado. La sinagoga es una maldita ratonera. Todos mis soldados se encargan de sacar a los ratones que se esconden a conspirar en ese maldito agujero. ¡No! Ellos no estaban conspirando, procurador. ¿Qué se lo hemos dicho? Solo estaban haciendo sacrificio frente al altar. Derramando la sangre de una paloma. ¿Cómo dices? Pues la sangre de tu hija se va a mezclar con esa paloma. ¡Ustedes! ¡Rápido, tráiganlo! ¡Rápido! ¡No! 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 Malditos judíos Quiero que cuando lleguen a sus casas el día de hoy salgan y les cuentes al mundo los que están a punto de ver soldados ¡Leguayan los vamos! ¡Muy orgullo! ¡No! ¡Muy orgullo! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. dejen estos proyectos con su hijo y lloren y lloren Maldito y lloren Maldito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jóvenes, chicos, chicas han puesto empeño en todo lo que hemos realizado para hacer una inversión como la que ustedes están viendo enfrente. Son de estos impresionantes uniformes de soldados romanos y soldados de Sinedrío. Esto para ganarles algo más vistoso, innovador. Y de verdad esperamos que lo hayan disfrutado y hayan entendido el mensaje que quisimos plasmar el día de hoy para todos ustedes. Y que esto nos haga reflexionar todos los días. Y que no solamente en estos días entremos en un acto de confusión, sino que hagamos todo el tiempo de ser más simpáticos con las personas. En el día de hoy, Jesús se sacrificó por todos nosotros. Y aún en medio del terror, en medio de todo esto, logró confrontar a nuestros enemigos. Y así lo debemos de hacer todos, todos los días. Tenemos que confrontar nuestros conflictos internos, externos, todo lo que se nos ponga enfrente, lo que podemos librar. Así sea o haya el terror más terrible, tenemos que confrontar y dejar de postergar las cosas. Si les gustó, regálenle a todos estos chicos un gran aplauso. Compañeros, amigos, amigas de Viacrucis, regalémosle un aplauso a este público maravilloso de Panindicora. Como pudieron observar, también tenemos de vuelta a nuestro gran amigo, Panchito Gutiérrez. Y no nos resta más que agradecer, Panchito, quisieras decir algo. Gracias. Buenas noches. Me siento muy gustoso de volver a participar después de siete años. Y pues bueno, gracias a Dios me permitió y con mucho gusto lo estoy haciendo. Yo me siento, no sé, no tengo palabras, mucha gente igual siempre se identifican conmigo, me identifico con muchas personas y siempre me han apoyado. Igual este Deryan que cubrió estos años que no participé, como se los decía, siempre estaba el papel disponible para quien lo quisiera realizar. Él lo hizo también muy bien y también creo merece un fuerte aplauso para no dejar perder la tradición y nuestra fe. Y nos agradecemos a todas las personas que nos apoyan. Algunas son anónimos, no quieren salir a la luz, pero sabemos que desinteresadamente contamos con su apoyo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Panchito. Si no, ¿perditos algo que quieras también agregar para nuestra gente? Sí, bueno. Buenas noches, tengo a todos ustedes. Este, a nombre del Grupo Viacrucis, que en este momento me toca estar formando parte del equipo que organiza esta representación. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado, agradecer de manera enorme a estas personas como lo es Panchito. Y no queremos dejar pasar de lado que tenemos un director de escena de lujo. Nuestro amigo Chema, José María Esparza, hizo el favor de montar todo lo que ustedes miraron en esta ocasión. Gracias a él, desde que se integró a nuestro equipo, al Grupo Viacrucis, esto ha ido viento, viento arriba. Esperemos que así sea. Muchas gracias, buenas noches. A nombre del Grupo Viacrucis, gracias. Este, nada más ahí si quieres pasar, Chema, horarios o algo que te decían para mañana. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, Carlitos. El día de mañana nos vemos aquí a las 11 de la mañana. Por favor, hidrátense, hidrátense mucho. Está haciendo un calor, ustedes ya lo están viviendo. Y también, el día de mañana hay escenas también fuertes. Este, por lo cual les pedimos su comprensión. Y que nos ayuden, este, liberando toda la circunferencia donde va Jesús y los ladrones. Como ustedes pudieron apreciar, este, contamos la historia, por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. También, quienes son Dimas y Gestas, esos ladrones que fueron capturados esta noche. Entonces, este, para que ustedes supieran todo, toda esa historia que no estaba completa. Y vienen cosas más, más innovadoras, cada vez más. Y gracias y los esperamos el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, estaremos iniciando. Muchísimas gracias, y ven que terminamos muy temprano, ¿verdad? Un aplauso, muchas gracias y buenas noches. Agradecer a la banda de guerra también, que va a acompañarnos, mi estimado, gracias. Buenas noches. Buenas noches.